Bueno, aquí estamos en un acto que tiene que ver justamente con asistir a productores de la vitivinicultura de la provincia que han sido afectados en distintas ocasiones durante el año pasado, en 3 episodios distintos, producto en un caso de inundaciones, en otro caso de heladas, en otro caso producto del granizo. Estamos aplicando 2 millones de pesos para atender esta emergencia, estamos haciendo lo propio y en estos días lo hemos estado ejecutando, hemos aplicado 6 millones de pesos para atender también la emergencia de nuestros productores hortícolas. Y hace un ratito reflexionábamos con el Secretario de Vitivinicultura sobre una palabra que para nosotros es clave y organizadora de las políticas públicas que nuestro gobierno aspira a llevar adelante. Él me decía algo que es muy importante, dice, bueno, estamos trabajando para integrar a todo el complejo vitivinícola, a todos los actores que hacen esta actividad de la misma forma que lo ha venido haciendo el querido Alberto Diomedi en el ámbito de la fruticultura. Integrar a los distintos componentes de una actividad tan noble como la vitivinicultura, en las actividades económicas y productivas más antiguas que tiene nuestra provincia, si nos remontamos al origen de este territorio en sus primeras expresiones, en sus primeras poblaciones, tenemos que remontarnos allí a la fundación de Vierna y Patagones en 1779 e inmediatamente vamos a encontrar que comienza a desarrollarse la actividad vitivinícola en el valle de nuestro río. Y él decía algo que es muy importante, la integración que se tiene que dar hacia el interior de esta actividad, de la actividad vitivinícola. Y para nosotros, por supuesto, la palabra integración, lo hemos dicho siempre, es una palabra organizadora de lo que para nosotros debe ser cualquier política pública. Muchas veces nos habrán escuchado hablar a nosotros, al gobernador, de la integración provincial. No solamente refiere este concepto a la integración entre ciudades y regiones, no solamente es un concepto que refiere a la integración en términos de la geografía provincial, en términos de la sociología de la provincia o en términos culturales. Es fundamentalmente una palabra que refiere a un concepto económico, es decir, para nosotros el desarrollo económico está íntimamente vinculado a la integración. ¿A la integración de quiénes? De aquellos actores que hacen posible la economía real de la provincia. En la medida en que podamos integrar hacia adentro de cada actividad económica quienes forman parte de ella, en este caso la vitivinicultura, y luego cada actividad con las otras actividades, en la medida en que podamos ir afianzando esa integración, mejor será el resultado económico, el desenvolvimiento económico que tendrá la provincia.